Dios prevé nuestros pensamientos y acciones libres. El filósofo romano Boecio se formó en la tradición filosófica platónica y también era cristiano. Es famoso por su solución a un problema anterior a Aristóteles, si Dios ya sabe lo que vamos a hacer en el futuro, ¿cómo se puede decir que tenemos libre albedrío? La mejor forma de entender el dilema es imaginar una situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, esta tarde podría ir al cine o podría dedicar tiempo a escribir. Resulta que voy al cine. Siendo así, es cierto ahora, antes del evento, que iré al cine esta tarde. Pero si es cierto ahora, entonces parece que realmente no tengo opción de pasar la tarde escribiendo. Aristóteles fue el primero en definir este problema, pero su respuesta no es muy clara, parece haber pensado que una oración como iré al cine esta tarde no es ni verdadera ni falsa, o al menos no del mismo modo que fui al cine ayer. Bienvenidos a Philosophy Explorer, temporada 2, el mundo medieval. Una producción original de Academy Explorer. Nos adentraremos en las mentes de los filósofos más brillantes de la historia, desde los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia, pasando por las transformaciones de la Edad Media y el Renacimiento, hasta llegar a la filosofía contemporánea, y las discusiones éticas y morales que enfrentamos en el mundo actual. No importa si eres un experto o alguien que apenas se adentra en este mundo, siempre hay tiempo para explorar la filosofía. Un Dios más allá del tiempo. Boecio creía que Dios lo sabe todo. No solo el pasado y el presente, sino también el futuro. Así que si voy a ir al cine esta tarde, Dios lo sabe ahora. Parece, por tanto, que no soy realmente libre de elegir pasar la tarde escribiendo, ya que eso entraría en conflicto con lo que Dios ya sabe. Boecio resuelve el problema argumentando que una misma cosa puede conocerse de diferentes maneras, dependiendo de la naturaleza del conocedor. Mi perro, por ejemplo, conoce el sol solo como algo con cualidades que puede sentir, a través de la vista y el tacto. Una persona, sin embargo, también puede razonar sobre la categoría de cosa que es el sol, y puede saber de qué elementos está hecho, su distancia a la tierra, etc. Boecio considera el tiempo de manera similar. Como vivimos en el flujo del tiempo, solo podemos conocer los eventos como pasados, si han ocurrido, presentes, si están sucediendo ahora, o futuros, si sucederán. No podemos saber el resultado de eventos futuros inciertos. Dios, por el contrario, no está en el flujo del tiempo. Vive en un presente eterno y sabe lo que para nosotros es pasado, presente y futuro de la misma manera que nosotros conocemos el presente. Y así como mi conocimiento de que estás sentado ahora no interfiere con tu libertad para detenerte, así también el conocimiento de Dios de nuestras acciones futuras, como si fueran presentes, no impide que sean libres. Algunos pensadores de hoy argumentan que dado que todavía no he decidido si iré al cine esta tarde, simplemente no hay nada que saber al respecto, por lo que incluso un Dios que todo lo sabe no sabe ni puede saber si iré. Boecio. Anicius Boetius fue un aristócrata romano cristiano, nacido en un momento en que el imperio romano se estaba desintegrando y los ostrogodos gobernaban Italia. Quedó huérfano a la edad de siete años, y fue criado por una familia aristocrática en Roma. Tenía una excelente educación, hablaba griego con fluidez y tenía un amplio conocimiento de la literatura y la filosofía latina y griega. Dedicó su vida a traducir y comentar textos griegos, especialmente las obras de lógica de Aristóteles, hasta que fue nombrado asesor principal del rey ostrogodo Teodorico. Unos cinco años más tarde fue víctima de intrigas judiciales, fue acusado injustamente de traición y condenado a muerte. Escribió su obra más famosa, La consolación de la filosofía, mientras estaba en prisión esperando su ejecución. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Una producción original de Academy Explorer. No olviden suscribirse y recuerda, siempre hay tiempo para explorar la filosofía.